Hagamos una ronda alrededor del niño Que nos vea sonrientes, que sepa Que es un día de gozo y gran felicidad Y gran felicidad Que aplaudan nuestras manos, que aplaudan nuestras manos El niño Dios ya nació, el salvador del hombre A darnos dignidad y la libertad Que aplaudan nuestras manos, que aplaudan nuestras manos Que nos vea junto a él, adorándolo, adorándolo Con los ojos, con las manos y con el corazón Cantando de alegría, cantando de alegría